Si, si, si es por manejándome Dale, manejando, manteniendo un mirando para el frente y conversando un poco con el tema Hola, que tal, soy Lalo Catalán, más conocido en las redes sociales como Lalo Catalán y también como El Lalo, que es un producto y un proyecto nuevo que estamos trabajando y ahora nos vamos a San Antonio como Lalo y su banda norteña en un evento que hay en Plasilla, así que esperamos que todo salga bien y muy contento de poder seguir transmitiendo música, música ranchera, música chilena también, cumbia y alegrándole la vida a la gente, así que muy bien y muy contento, esperamos que todo salga muy bien